Mi gente favorita, ¿qué tal estáis? Empezamos este vídeo con un bonus clip Y es que ayer, Jess me regaló este huevo de Pascua Feliz Pascua, por supuesto, a todos Que es el 17 de abril Y voy a abrirlo, es de Dragon Ball Fijaros, veamos qué contiene Y ahora jugaremos La caja troll, con Álvaro SG Bueno, 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 un huevo de chocolate bien grande Aquí dentro, suena, suena algo, suena algo Vamos a verlo, vamos a verlo Ojito, ojito Vaya, esto es de chocolate Y me va a poner esto en el escritorio Pues de chocolate, voy a abrirlo, eh Le doy un poñetazo ¡Oh, roto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Es Xero? No, no es Xero, es Piccolo Es una peonza, en serio es una peonza Vale, ya lo he abierto, ya lo he abierto Atentos Y aquí está ¿Esto qué es? ¡Es un Blade Blade! ¡Es como un Blade Blade! Claro, se le da potencia así Y se suelta en este botón ¡Uh, es un Blade Blade! ¡Qué guapo! De Dragon Ball Vale, pensaba que era una figura No fue una figura final Fue un Blade Blade No veas cómo rueda Oye, se lo ha currado tanto Miles Y es como esta gente del huevo de Pascua ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me ha gustado, chicos! ¡Me ha gustado! ¡Venga, ahora a por la caja troll! ¡Hay un Stu! ¡Un Stu! ¡Un Stu! ¡Un Stu en el medio! ¿Qué dice? Lo que te dice... Vale, vale, si están encerrando Tiene que ver ¡Hay que aprovechar! ¡Lo sabéis! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! Flavin tiene 19.000 de vida ¡Qué pillado! Yo me lo he pasado muy bien, Álvaro En la caja troll, capítulo 3 Uno de cinco Pero es que este mapa... Este mapa se las traía, ¿eh? Este mapa era complicado Y también los que nos han tocado Ha sido un poco meh Muy meh Capítulo 4 de la caja troll ¡Bienvenidos a todos! ¿Estáis preparados para el objetivo? Recordemos Abrimos una mega caja Nos salen cinco brawlers diferentes Y en supervivencia dúo En cinco partidas Tenemos que acabar con todos Si nos sale Si no nos sale Pues esa es la gracia de las cinco partidas Vale, Álvaro en su vídeo Ha abierto la caja del nivel 30 Ya lo abrimos en capítulos anteriores De la caja troll Así que la mega caja mía va a ser Espérate a ver si tengo una mega caja Sí La del brawler plan nivel 47 ¿Estás preparado, Álvaro SG? Ojo, es un buen número El 47 me gusta Tengo buen feeling Y tengo aquí la peonza en la mano Le voy a dar Vámonos ¡Vámonos! Vale, tengo que comentar Que ya tengo todas las habilidades ¿Vale? La compré ayer en un vídeo Refalcherito La habilidad de Ibi Y ahora veamos Que nos toca Pipe El Femmer Chat Bueno En este mapa Ríos de caño O algo así Ya, sí Ríos del cañón Es un poco F Pero igual Genio Puede ser Puede ser Sí Barley Genio no está mal Puede ser también Bob Mucho No ha salido en tu vídeo Y Brock también No ha salido mucho Tengo Tengo miedito Wey Tengo miedito Puede ser interesante Puede ser muy interesante Nos podemos hacer cuatro Va a ser complicado Pero igual nos hacemos cuatro Igual nos hacemos cuatro Y es el capítulo Con más intensidad Frenetismo Pasión y emoción Vale, pues yo Para jugármela ¿Qué te parece si me...? Me voy a colocar genio Me voy a colocar al genio ¿Y tú? ¡Ready! Veamos En este mapa Lo malo Que al principio No vemos ningún Brule De los enemigos Pero estamos bien Wey Me he quedado atrás Bueno, te ayudo desde aquí Vale, yo le voy dando las cajas Ahora vienes tú con el fueguito ¡Barlay! Ahí está ¡Barlay! ¡No me lo creo! ¡Un Barlay! Vamos, vamos, vamos Vale, cuidado Calma, calma, calma Que no le maten Importante No me lo creo El primer Brule Que veo ¡Métete! ¡Barlay! ¡No está malo! ¡Vaya malvito! Una Eevee Una con esta Eevee Cuidado detrás ¡Evee ha puesto la ultimate! Ah no, Jackie era en tu canal Jackie era en mi vídeo Sí Instala Jackie Me venía arriba, ¿sabes? Ojo, Jackie Jackie está muy tocadita Jackie Jackie, ven para acá Jackie Jackie en tu cara Vale, bien Buena Mr. P Nada, ¿no? El Barlay ha vuelto a respawn Oye, si nos hacemos dos veces al Barlay Eso cuenta Eso cuenta doble ¡Ven aquí, Nita! Es una Nita eso Uy, casi la pillo a la Nita Cuidado, güey Nos estamos encontrando Personajes Súper extraños Eso es muy curioso ¿El Colno lo teníamos en este? No Colno No, Colno Mr. P tampoco Surge tampoco Me gusta Hay mucha variedad de personajes O sea, no es ninguno de los que nos tiene que salir Pero hay mucha variedad ¡Vale! Surge a tu Kelly ¡Ojo! ¡Aquí viene con toda la emoción! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué cachones! ¡Me pillaron! ¡Hala! Ahí está, ahí está Te lo hemos explicado, hermano Mira, aquí, Nita Me van a matar, ¿eh? No te preocupes Está aquí a mi kilo Controlando el catarro Ponte hasta arriba Ponte hasta arriba Ahí está, ahí está Madre mía, chaval ¿Pero qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Que va a ganar el aniquilo con un genio mamadísimo ¡Po a tu Kelly! ¡Venga para la lobby! ¡Madre mía! Vale, primera partida Primer enemigo eliminado Barley Barley yo creo que era de los que más nos iban a tocar Pero, vámonos Barley con el licor Tóxico No, tóxico no El licor extra nocivo Que está chulo Y el de ralentizar por si alguien se acerca ¿Vale? Lo voy a parar a la gente ¿O sea, acaso no sale algún tanque o algo? Sí, porque luego estos mapas Son bastante troll Porque dices Baja, no tengo a nadie cerca Y de repente te aparece alguien en un teletransporte O te viene alguien volando Porque hay un montón de trampolines y demás ¡Bo! ¡Bo! A ver, Bo, 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 Bo Vale, paciencia, calma El Bo, a ver si le da por acercarse Le he pegado a Bo, le he pegado a Bo ¡Se va, se va! ¡Se va! Somos amistosos ¡Bo, Bo, Bo! ¡Está luego! Un mejor partida, tío Ni me lo creo, papito Ni me lo creo Increíble, increíble Cuidado porque esto puede ser que se teleporte No se me ha ido No era, era que se estaba teletransportando Mate, Col Oye, pegamos muchísimo Eso es un Sandy, nada, Sandy, nada Byron No le vi a nadie Bueno, sí, ahora sí ¡Uuuh, ojo la hambre! Te lo he explicado, hombre Estamos destrozando una barbaridad ¡Otro bot! Supongo que sería el de Amber A ver si nos conseguimos pegar un poco Porque a mí me están pegando estos de aquí No me dejan salir ¡Me voy, me voy, me voy! Casi me quema, tío, casi me quema ¡No, qué asco! ¡Qué cerdo el Sandy! Nada, ya va campeando ahí media hora ¡Qué guarro! Pues nada, sobrevive, sobrevive Esta partida ya la tenemos que ganar Es por orgullo Vale, vamos con Barley Y vamos con Bo Nos queda Brock Genio Piper Ni tan mal Sí Mira, ese se muere Ahí está Hasta luego Uy, la EMS La EMS era en mi vídeo, ¿no? Si no me equivoco ¡Qué pena! ¡Qué pesada! ¡Cuidado abajo! ¡Eso, párate! ¡A algo! Vale, no pasa nada Segunda partida Súper intensa Vamos a uno por partida Puede que se cumpla El primer episodio, ¿eh? ¡Uf! ¡Ojo, eh! Yo, bueno, es que creo que nunca hemos ido tan bien Vale, me voy a poner a Bo Bo lo tengo en 700 copitas Ya viene la cosa dura ¿Eh? ¿Estás preparado? Vale Estoy preparadísimo Oye, me está encantando este mapa Tanto en tu... Bueno, tanto en mi canal como en este Está siendo brutal Lo que nos está saliendo Sí, además es que hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Es que aquí se juega de todo, tío Porque puedes utilizar una jackie teletransportándote Depende de la estrategia que quieras utilizar Dos cajas en el... ¡Una penny! Nada, penny no Por aquí tiene que haber alguien ¡Una penny! EMS, que acabo de... Le acabo de reventar Dino Mike se acaba de ca... Una serie Pobre... Pobre incauta la serie Voy a por esta caja Voy a por esta caja Vale, no he visto a nadie Que podamos reventar, ¿vale? Me refiero de enemigo Tiene mala pinta, sí Pinta feo Nos falta por ver los que estarán A la derecha de todo ¡Cañigo de abajo! ¡Chumísima! Déjame... Buena, 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 buena Esa es ¿Qué te parece... Mi voz... Papá Noel? Está chulísima esta skin Sobre todo Lo que mola de esta skin Son los ataques Los ataques... No, ya, pero digo Mi voz papá Noel Mira, mira el de Kuno ¡Un Dino Mike! No, no hay nada ¡Qué guapo! Ese es un... ¡Cierre! ¡Ojo! Una... Una Eevee ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Se ha emocionado! ¡Se ha emocionado! ¡Mátalo! ¡Qué... ¡Qué pesado! Por favor Bueno, bueno Te pones ahora hasta arriba No sé qué hacer Ah, bueno Da igual Da igual En esta partida no había nadie Creo que no había nadie Hay que buscar un Brock Ponte algo de 8 Ponte algo de 700 compas Yo lo veo Álvaro se ha puesto Un genio en 650 Yo sigo con mi buen 700 copas Veamos ahora Que brawlers nos salen Es la última, ¿verdad? No No, es la cuarta Vale, esta es la penúltima Vale, vale, vale A ver si suerte He visto un Crow He visto Spike Frank Edgar Me vengo contigo Hay una coleta Incluso Pero que... Me retiro a recuperar vida Te curo, te curo Que me está quitando demasiado Un Crow que había Vale, nos vamos Nos vamos de línea Nos vamos de línea Estamos ahí en un sándwich Hay un Brock Hay un Brock El Brock se acaba de... El Brock se acaba de cargar A Edgar No sé por dónde estará Bueno, tiene que estar por abajo O por el medio Porque hasta antes se le va a entrar por allá Vale, vale Mira que no canta la super Lo único que podemos hacer Es si cargo Ultimate Y la atrapo Si no... Está muy complicado La BB también está por aquí Hasta arriba ¡Ostras! Es una BB 8 también, güey Ahora ya tiene 9 ¡Qué viene! Va hasta arriba Ojo, eh ¿Qué pasa? ¡No te la juegues! Que estás solo Se está curando Me voy, me voy Han venido los dos, güey ¡No! Qué pena Es que estaban hasta arriba Y van cargadísimos Habría varias cajas en el centro Vale, vale, vale La última La última Nos queda Brock que podría salir Y Genio Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte Y Piper también Piper no va a salir Por eso ni lo ha mencionado Ahora salen 10, ¿sabes? Esto por aquí Por arriba tenemos una Bell Junto a un Cold Nada, ninguno de los dos Nos interesa Pues podríamos pasar de ellos, ¿sabes? Podemos coger este Hay Morty Creo que he visto un Morty, ¿verdad? Morty si... Morty si Cold Si no me equivoco es su compañero Así que tampoco nos interesa Lola Hay un Mr. P Tampoco Vale, yo le robo esto Como el que no quiere la cosa Paso desapercebido Mr. P ¡No! ¡La Bell! ¡La Bell! ¡Una Piper! ¡Una Piper! ¡Una Piper! ¡Una Piper! ¡Pero qué se llama Piper aquí! Que está pegando Cuidado, cuidado, cuidado Me lo cargo, me lo cargo Vale, buena, buena, buena Bueno, cuidado Cuidado que nos la puede liar La Piper ¡Una Bell! Vale, tranquilo, tranquilo Vale, calma No te metas ahí Paciencia, paciencia Hay que curarse Uy, uy, uy La Piper Vete a la izquierda Vete por aquí Vete por aquí Que le hacemos una 13-14 Vale, quizás Están saliendo, están saliendo Lo estoy viendo Quizás puedo ir por abajo Para hacerle el sándwich Voy por abajo Y le hacemos el sándwich No lo sé ¿Por qué ha salido eso? Me cago en la leche Sí, sí, sí Estamos bien, estamos bien Les echo el sándwich ¡A POR PIPER! ¡No! ¡Bien! Muerta, muerta, muerta La Ging hemos hecho Train, itty, video Y la Ging me lo puedo hacer también Muerto Vale, hemos hecho por ahora Piper Pues nada, aguanto aquí Barley Bo Si hubiéramos hecho el Brock Habíamos hecho cuatro, tío Ya, habríamos hecho cuatro No sé si habrá alguno ahora Esa última partida ¿Ve abajo? No tenemos más chance ¿Mr. P? El Mr. P, nada Eso es una Ivy, ¿verdad? No, es una Lola Lo que está disparando por abajo Por aquí que hay No hay nada, ¿no? No Uf, es que el Mr. P va a cargar DT Hay que tener cuidado Si cargo Ultimate Nos podemos hacer al Mr. P Estoy a un básico de cargar Ultimate Ya me lo cargo yo, wey Ya, se lo cargo la Bell Vale, perfecto Se la carga la Bell Bueno, pues perfectísimo Mira, me la traigo conmigo Uy, mierda Que ha pillado Por darle el autoataque He pillado a un pingüino Ahí, ahí habéis visto, chicos Que no hay que darle el autoataque Bueno, hubiéramos ganado ya Pero no Hubiera salido el call en nuestra cara ¿Sabes? Uy, míralo Con el gancho Hasta luego Sí Oye, no han salido cuatro, ¿eh? Menos el genio Nos han salido todos Y lo único que se nos ha resistido un Brock Porque era un ocho Y un nueve Iba con Vivi Era un buen combo ese, ¿eh? Pues es que Hemos tenido suerte también En lo que surfear a los personajes Porque nos han salido todos Menos Piper Eran personajes que, bueno Que no podían salir Es que Piper también era Personaje raro Estaba chulo Estaba muy chulo Grandísimo, Álvaro Pues ya está Capítulo cuatro finalizado Espero que os haya gustado Muy pronto El siguiente capítulo Y por favor Escribíos en los comentarios Si pensáis que algún día Lo conseguiremos Son cinco broles A los que matar En cinco partidas En supervivencia dúo Yo creo que algún día Los astros se alinearán Y tendremos suerte En esta grandísima serie De Caja Astro Gracias, Álvaro Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos, chicas Hasta la próxima Chaito Chaito Chaito